Este lunes y martes se presentarán lluvias en el estado de Zacatecas y hay posibilidad de que caiga agua nieve en las zonas altas del estado. Aquí les presento la información. Así es, recordar que este fin de semana fue lluvioso, con nublados y se espera para lo que es lunes y martes lluvia, lluvia moderada, fuerte, incluso en algunas regiones muy fuerte, con posibilidades de agua nieve en la región, límites con Durango y Coahuila, regiones altas en la Sierra de Valparaíso y con vientos, de viento frío a muy frío, con posible descenso de temperatura hasta menos 5 grados en las regiones altas. Y se espera para la zona metropolitana también lluvia moderada con la mínima que se puede descender es de 6 grados. Estaremos así en las próximas 48 horas, en las próximas 72 horas estará nublado y posteriormente totalmente despejado, pero con un marcado descenso de temperatura y para el jueves o viernes.